Música Este último fin de semana se llevó a cabo el Trip Kart Pro Stamina 2014 Evento clásico de surf que por segundo año consecutivo presentó una fecha del circuito mundial de la ESP Al respecto hablamos con Marcelo Rodríguez que nos cuenta todos los detalles tras la apertura comercial Le damos la bienvenida a una nueva emisión de Fitness y Salud Música Con Federada Salud tenés planes de salud 100% compatibles con los tuyos Cuando estás protegido vivís tranquilo Federada Salud Si te hace bien a vos, nos hace bien a todos Conocenos entrando en Federada.com En Mar del Plata Hipólito Yrigoyen 2101 Teléfono 492-0790 Música Marce, ¿Cómo se prepara un surfista para un acontecimiento de este tipo? Bueno, la verdad yo me estuve preparando casi con dos meses de anticipación Nutricionista, psicólogo, preparador físico, entrenador en el agua Que es, o sea, básicamente lo que hago siempre, pero bastante más intensivo Este año el nivel fue mucho más alto que el año pasado, me fue un poco peor Creo que el momento de entrar al agua la táctica que decidimos y que planteamos no sirvió, entonces Después ya se hizo bastante difícil, pero bueno, creo que con el nivel que había también era bastante más complicado que el año pasado Así que el resultado no fue ni muy bueno ni muy malo Así que, nada, ahora seguir entrenando Se vienen los Juegos Sudamericanos de Playa con la selección Felizmente me han convocado de nuevo Y bueno, creo que estoy viendo si voy a Costa Rica o no Vamos a ver, vamos a ver si la economía nos lo permite Música Música Marce, hablaste de la preparación previa al evento, desde varios aspectos Bueno, podemos arrollar lo que es la preparación física, la alimentación Sí, la preparación física consta de dos partes, dos grandes partes La primera es más que nada el gimnasio Que tiene que ver con ejercicios propiceptivos, ejercicios pirométricos Y muchas transferencias de fuerza a potencia Y la segunda parte, la parte más aeróbica Es para ganar un poquito más de aire Con lo que estaba yendo cinco veces al gimnasio por semana Y bueno, la parte de alimentación También una dieta de acuerdo a los ejercicios que iba a hacer durante el día Tanto de gimnasio como de agua o como de elasticidad Entonces, estaba haciendo una dieta bastante proteica Con gran cantidad de proteínas, no tantos carbohidratos En base a lo que es mi metabolismo también Y bueno, felizmente creo que la preparación estuvo increíble Una de las mejores que he hecho Así que ahora a seguir trabajando en eso ¡Gracias! 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 Más allá de que el resultado sea anecdótico Me imagino que no debe ser fácil Competir en cada hit contra tres surfistas La expresión de alto nivel Y en un mar que no fue de los mejores esa vez, ¿no? Las olas son iguales para todos, eso no es excusa Hay veces que planteas estrategias como en el hit de tercera ronda Que salió increíble y tomé olas buenas Pude sumar casi 15 puntos, 2-7 y poco Y hay veces que planteas estrategias y las estrategias no salen Como en la tarde que no pude hacer ni 2-4 O sea, creo que el nivel para llegar un poco más estaba No sé si a la final o ganar el evento porque era bastante más complejo Sin duda había posibilidades, había herramientas Pero también había que saber que cualquiera de los surfistas De todo el evento podía o ganar el evento o perder la primera ronda Por el nivel que tenían ¿Qué se hacen las transiciones entre cada hit? Porque recordemos que las series son de 20 a 30 minutos Y después hasta que te vuelve a tocar competir, ¿qué hacemos? Yo trato de descansar, de comer algo Y de estar mirando el mar, ¿no? Estar mirando el mar todo el tiempo Ver dónde rompen las olas, la marea en qué momento está Cuando cambia, si la ola rompe en tal o cual lugar Para ir un poco planteando la estrategia Y viendo dónde me voy a sentar, dónde me voy a ubicar Y qué es lo que voy a hacer cuando me toque entrar de nuevo ¿Sorprendió el nivel de Brasil? No sé si sorprendió el nivel de Brasil O sea, los brasileños tienen ese nivel Y tienen surfistas aún mejores que esos Creo que tuvieron un campeonato increíble Se vio un campeonato realmente con muy, muy alto nivel Y creo que los surfistas brasileños están para eso Y también para mucho más O sea, hace años que están dentro de la elite mundial Son una de las cuatro potencias del mundo En cuanto a surf Y también lo están demostrando en el circuito WST Que hay un brasileño que lo está liderando en este momento Y habría que comparar los estilos ¿Cómo los podríamos definir tanto el argentino como el brasileño? Y nosotros estamos en vías de desarrollo Recién ahora somos cuatro o cinco que estamos saliendo a competir En el circuito mundial Hay algunos chicos dentro del top 150 Lucas y yo estamos dentro del top 200 Y bueno, en base a eso creo que se va a ir creciendo Una vez que los chicos de ahora nos vean a nosotros Que surfeamos todos los días con ellos Que estamos en el circuito mundial Que tenemos algunos resultados más o menos buenos Van a empezar a salir y a sentar más precedentes De los que había hasta ahora Gracias, Marce, una vez más Gracias, Marce Gracias, Marce Gracias, Marce ¿Viste toda esa información que a veces pasas de largo? Sabemos de eso. El NACMA Sorrent Club Alfonsina te invita a entrenar al aire libre los días lunes, miércoles y viernes a las 6.30, 7.30 y 19.30 horas en San Luis y la Costa, 156-83-5203. ¡Suscríbete al canal!